¿Será mejor que nos hablemos cada cara y sin temor? Yo sé que así será mejor Será mejor que nos hablemos claramente tú y yo Y que aclaremos este amor Lo que sientas tú, lo que siento yo No hay quien le pasó, habla por favor No habla por favor Será mejor Que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos un niño, yo no sé por qué Será porque tengamos miedo al verde Ni el inmenso de amor a él no sabé Pero si los caminos no llegará La muerte entre sus brazos se nos llaman Y será lo más grande que existió Y será mejor que nos hablemos jamás Que pena a mí me da 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 Y será mejor que nos digamos y expresa Y adiós, 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 aunque agradecemos este amor O que todo pasará, que todo quiere fin Más alegrará que vivir así Habla por favor, habla por favor, será joven, que nos dejemos de mirarnos sin hablar, y que digamos la verdad, que parecemos niños, no sé por qué, será porque tengamos miedo de verte, o ni a mí me gustó de la verdad, no sabés. Pero si no sólo jamás no llegará, no muerden de sus brazos demasiado, y será lo más grande que he existido, ¿sabes? No sabes qué pena que me da, qué pena que me da, qué pena que me da, qué pena. ¡Viva!